Bueno, pues está con nosotros Esteban Estrada, él es el factor o uno de los factores para que se dé este proyecto FILMA por parte del gobierno del estado de Jalisco allá en Chapala. Tuvimos la oportunidad de presentar con nuestro equipo de reporteros la presentación justamente de este gran evento que también constituye parte del proyecto Universidad de Guadalajara. Esteban Estrada es el director de la agencia de entretenimiento del gobierno del estado de Jalisco. Esteban, como siempre, muchas gracias por la invitación. No, pues contentos. Mucho, ¿no? Muy contentos. A mí me tocó hace muchos años ver este edificio como foros, de hecho era un proyecto para comercializar series y una serie de cosas, pero hoy en la parte educativa se genera en América Latina un boom, no solamente el atractivo per se que ustedes han logrado conseguir, sino ya un lugar in situ en donde se van a comenzar a preparar talentos delante y detrás de cámaras. Correcto, así es. Bueno, platicarle, gracias Ramiro, al auditorio que, bueno, lo que hicimos o lo que se hizo el evento en esta semana fue consolidar una de las cuatro hélices importantes dentro de la política pública de FILMA Jalisco. Como bien dices, el espacio físico de Chapala Media Park, que fue un espacio que se hizo en anteriores administraciones, que su vocacionamiento original era para hacer foros, estudios, oficinas para empresas de producción audiovisual, me parece que desde entonces había el diagnóstico correcto del vocacionamiento y de un ecosistema ya existente en el estado de Jalisco. Entonces, lo que nos ha tocado estar ahora desde la parte que me ha tocado, desde la parte legislativa, que me tocó también hacer y elaborar la ley de filmaciones como uno de los elementos importantes de dar un marco legal para posteriormente poder consolidar una política pública de FILMA Jalisco, pasarlo a la agencia de entretenimiento. Y bueno, pues estamos hablando de que FILMA Jalisco constituye apoyos e incentivos para poder atraer producciones nacionales, internacionales, locales, para con la finalidad de que la derrama económica y el ecosistema sigan creciendo de manera consistente. Y una parte fundamental, que son otros tres temas, uno es pues todo lo que ya se hace de manera recurrente, las gestiones, etcétera, la atracción de eventos que hemos tenido los arieles, que por cierto este mismo año se va a volver a repetir, con la idea de consolidar todo este ecosistema y tener la congruencia de que estamos atrayendo los grandes eventos relacionados con la industria audiovisual. Pero un factor fundamental era la academia, es decir, todo esto no tiene sentido si no seguimos impulsando el capital humano. Que aunque existe toda una variedad de oferta, tanto privada como pública, en términos de carrera, el ecosistema lo que nosotros tenemos como diagnóstico es que está desarticulado. Entonces, como una parte fundamental dentro de la política pública, nuestra misión es cómo articulamos y podemos generar estas condiciones para poder ofrecer a la industria el capital humano necesario que se está requiriendo para las producciones de las películas tan importantes que están llegando a este estado. Por una decisión del gobernador y un acuerdo y la voluntad de la Universidad de Guadalajara, si este espacio que en su momento se desarrolló para algo que estaba completamente abandonado, creo que la decisión que se toma al día de hoy de decir, oye, usemos ese espacio, se lo demos a una institución que ya históricamente ha colaborado y ha contribuido para que este ecosistema y esta industria en Jalisco exista, que es la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no? Ahí se lo damos a la Universidad de Guadalajara y que ellos se encarguen de la formación del talento y que desde ahí, desde ese espacio, podamos fortalecer este ápice tan importante de la política pública que es la Academia de Filma Jalisco. Hay gente que podrá escucharte y decir, bueno, es un sector en el que pudiera beneficiar económicamente, entre comillas, al gobierno. Sin embargo, aquí hay una serie de circunstancias de las llamadas hélices que también forman parte de este proyecto y que generan un detonador de economía para el Estado. Tiene una agenda transversal. Demostrado está que año con año, cada peso que se invierte al Estado de Jalisco, por eso que se tomó la decisión de dar incentivos para que vinieran al Estado a producir, por cada peso que invierten se multiplica por 5. Ya. O sea, es decir, todo lo que nosotros hemos invertido se ha multiplicado por 5 en cuanto a derrama económica y tiene, por supuesto, derramas e impactos directos, sobre todo en temas de servicios, de ocupación hotelera, por supuesto, de transporte, contratación de talento, contratación, por supuesto, de empresas dedicadas, por ejemplo, al tema de la maquinaria de los equipos para las producciones audiovisuales, que la idea y el candado para que las producciones lleguen al Estado de Jalisco es, tú ven, invierte tu película aquí y de los gastos que tú hagas de tu película, garantízame que lo gastas con empresas jaliscienses y yo te puedo retornar hasta el 40% de tu inversión. Entonces, lo que provocamos es que la rama quede directamente en las empresas, que la industria se consolide y eso es lo que nos ha venido dando año con año. Y hoy te puedo presumir, Ramiro, y con mucho orgullo, la verdad es que estamos muy contentos, que por lo menos en este primer trimestre, desde el año pasado que se implementó esta política pública de filma con el incentivo que lo hemos denominado cash rebate, que es el retorno de inversión, tenemos el primer trimestre histórico o el más importante de la historia desde que se generó Filma Jalisco en el Estado. ¿Qué tenemos en estos momentos en la agenda de producción? Es decir, mientras tú y yo estamos platicando, ¿hay algo que se está produciendo o hay algo que se está cocinando para producir? Las dos. Se están produciendo películas, series, comerciales todos los días. Bueno, no todos los días, pero hay una demanda muy alta. ¿Agenda? Agenda. Y, por supuesto, ya agendados, nada más te platico, hay una serie de Netflix muy importante que ahorita estamos arreglando las gestiones porque se pretenden cerrar algunas calles y pues tenemos que ir acostumbrado al mercado, como las grandes ciudades del mundo, que sí, pues es una molestia social de repente, pero se les da aviso cuando de repente se hacen producciones, ¿no? Por ejemplo, el lunes, ¿no? Netflix, no puedo decir el nombre, pero está haciendo una serie, una segunda temporada muy, muy importante, pero está corriendo. Vienen producciones muy importantes de carácter internacional, vienen renombres que para nosotros creo que es muy, muy, muy importante, que creo que van a vestir toda esta política pública y le dan congruencia a lo que estamos haciendo, ganadores de Oscar, productores y directores, ahorita en la meca del cine, en Hollywood, que están haciendo de lo mejor y los más demandados, ya nos voltearon a ver y el incentivo que estamos ofreciendo es determinante para decir ¿a dónde me voy en América Latina? ¿Me voy a cualquier otro estado de la República? No, pues nadie me da, más que el estado de Jalisco. Si vienen al estado de Jalisco y por supuesto por la cercanía que tenemos también con la meca del cine, como lo mencioné, de Los Ángeles, pues para ellos es muy rentable venirse a producir por todo esto que estamos construyendo alrededor. Y luego aparte, perdón Ramiro, imagínate que le dices, oye, aparte te ofrezco talento, capital humano, estamos desarrollando la industria, entonces tenemos, digamos, todo un ecosistema que está en un curso, creo yo, en una ruta adecuada y si me lo permites, pues es una política pública que viene respaldada y blindada de alguna manera por leyes y que de alguna manera compromete a las próximas administraciones, que ojalá así sea, para que esta política pública no nomás sea de esta administración, sino trascienda en el tiempo. Tengo poco tiempo para hablar acerca de quienes están detrás de todo esto, porque finalmente tú das la cara, haces todo este proyecto, pero no solamente es una oficina con una secretaria y te ven a ti. No, no, no. ¿Cuánta gente hay detrás de todo esto? Porque también has cuidado mucho los perfiles de relaciones públicas, de transparencia, de una serie de, como bien dices, candados, para que esto que estamos viendo en pantalla tenga un éxito al 100%, es decir, que el productor no se enamore de un video, de un demo, que realmente vea que es llave en mano. No, a ver, el equipo de Filma Jalisco es un equipo que hemos venido creciendo y consolidando en el tiempo, tanto logístico como administrativamente. Hay un director, hay una cabeza, gente que viene de la industria, hay un pilar que se encarga, un director que se encarga de la gestión, hay otro director que administra el tema del fondo, el cash rebate, hay otro que se encarga de hacer la organización de eventos, y digamos que dirección de Filma Jalisco está adscrita a la agencia y a veces me toca dar la cara, que es una de las agendas que me toca encabezar, no nada más la parte del entretenimiento, pero sí es todo un equipo de profesionales y que en el tiempo se ha venido consolidando y creciendo, que somos un equipo y que tenemos una agenda transversal de colaboración con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura y por supuesto con la Secretaría de Innovación y la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque es una agenda estratégica para nosotros que no nomás venía a hacer producciones, tiene un impacto directo en cultura, tiene un impacto directo en el tema de rama económica, tiene un impacto directo en noches de hotel, y por supuesto todo lo que conlleva con la economía naranja, con la industria de obisía, con el tema de innovación. Entonces realmente trabajamos todos en conjunto, pero es un esfuerzo que me toca encabezar. Esteban, te aprecio muchísimo que nos haces acompañar esta tarde. Ahí tiene usted más información sobre el asunto de Filma Jalisco, en qué consiste esto, en donde usted y yo estamos involucrados directa o indirectamente, en una de esas hasta de extra salimos por ahí, y pues sin querer queriendo, ahí encontramos también la realización de un sueño que para muchos pudiera estar frustrado, porque pues solamente pudiera estar en el divertimento, en Estudios Universal, por ejemplo. Ya están aquí en casa. Muchas gracias Esteban. Vamos y volvemos, está usted en Noti 13 de la tarde, ya prácticamente en fin de semana. Noti 13 de la tarde,